Muchas gracias. Vamos a apoyar, sabe usted que se votan en conjunto, vamos a votar a favor de las enmiendas a la totalidad de devolución que se han registrado y por tanto no apoyaremos esta ley. Nos parece que quien la va a apoyar es el Partido Popular. Cuando en materia de urbanismo y de vivienda sacas las cosas con el Partido Popular, es que estás haciendo el giro que nos condujo a la burbuja inmobiliaria, a los pelotazos y a las dificultades para el acceso a la vivienda que tienen los españoles. Y con nosotros para eso no van a contar. Pero esto no es una noticia nueva para el Partido Socialista. Ya lo saben porque cuando se discutió, los ministros de Sumar dejaron muy clara nuestra posición a favor del derecho a la vivienda, a favor de la regulación medioambiental en contra del regreso al modelo del pelotazo. Con respecto a la decisión del Gobierno de retirar a la embajadora de Argentina, nos parece que es la decisión correcta. Ahora bien, con ese mismo baremo habría que tomar medidas porque se está empezando a hacer insostenible el mantenimiento de relaciones con el Gobierno de Israel después de los insultos contra ministros de este Gobierno. Si está mal que el ultraderechista Javier Milei insulte a miembros del Gobierno de España en suelo español, eso es una falta de respeto al conjunto de los españoles que una buena parte de los que se dicen patriotas han preferido mirar para el otro lado y ponerse a silbar, porque están siempre con sus carteras antes que con su país, si eso es una falta de respeto, pues con la misma lógica que haya ministros del también ultraderechista Gobierno de Netanyahu, por cierto, representado en la misma cita del domingo, que acusen a ministros del Gobierno de España de complicidad con el terrorismo. Con la misma lógica que se toma una medida, se debería tomar la otra. Pero nosotros en este caso, por supuesto que no dudamos. Cuando alguien viene a España a faltarle al respeto al Gobierno de España, al Estado español, al conjunto de los españoles, nosotros estamos con nuestro país.